Las vidas del profe De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Nomás de los dinamastes y un gato que estaba ahí Solo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Pagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las javiotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Saúl y la palma Saúl y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Saúl y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Qué largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El Saúl y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Saúl y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La niebla es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor Qué largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El Saúl y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Saúl y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Música 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 El Saúl y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Saúl y la palma Hermoso sombrío del Saúl y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Lindo donde te hallas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Fue a ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo Y desde Vicente Guerrero Durango, un saludo hasta Michoacán A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales A Pátzcuaro y Villa Escalante, también a Rio de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Ya me sueño acariciando esa carita morena Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo Las viejas del profe Chau! 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 Las heridas de tu profe Oye, que bonito suena Claro, es mi gedú Oye, que bonito suena Oye, que bonito suena Oye, que bonito suena